Estamos entrando al primer templo que construyó Manco Capac y también era su casa. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Esta es la frontera, Paso Chungullo, estamos del lado peruano, a punto de ingresar a Bolivia. Autos, motos, ônibus, feria, realmente algo pintoresco. El grupo está haciendo ahora el trámite de salida de Perú. Todavía queda pasar aquí el arco. Después de un pasaje por el control fronterizo Perú-Bolivia, muy caótico. Fuimos a almorzar al centro y hemos venido al hotel. Aquí estoy en la habitación El Tipi. Esta es la parte de arriba de la habitación. La habitación tiene dos plantas. Y esta es la planta baja. Puede acomodar hasta siete personas. Una salamandra. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy sale tour por la isla de la luna y luego por la isla del sol. Ya nos vamos a tomar el barquito. Vamos hacia el puerto. Lo único que hay para ver en esta isla es el templo de las vírgenes. ¡Gracias! 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 En Aymara nosotros decimos cova. En quechua es muña. Esta planta señores bueno es para dolor de estómago, para dolor de cabeza. Se prepara como un té con agua caliente. También nosotros preparamos la sopa de pescado que decimos huayake. La isla del sol en el lago Titicaca del lago boliviano es donde nació según la leyenda el dios Piracocha, el creador del universo. Y también donde el primer inca, Manco Capac, junto a su hermana Mamá Oclo, fueron los que dieron origen a la civilización inca acá en esta isla. Y de acá se expandieron a muchas otras zonas de los Andes. El guía de la isla del sol era quechua. No hablaba un buen español, por eso le agregué subtítulos y le sugiero que los activen para que lo puedan comprender. Templo del sol. Y ahí también vivían las chicas de dos años hasta diez años. De once años hasta dieciocho años vivían en Isla de la Luna. ¿Vamos acá? Isla de la Luna. Se llama Pedra Sagrada. La puerta se llama Pumapunco. Pumapunco. ¿Qué quiere decir Pumapunco? La puerta de cara de Puma. Intipunco de Icupunco. Tres puertas. Ya, tres puertas. De Pumapunco, ahorita la puerta de Pumapunco, adentro ya es un hogar sagrado. No, los que viven, los chiripas, los incas, los sacerdotes, todos chicos. Todos chicos. ¿Ya? La primera isla de la luna o la chica. El sol. Que lo besó. O la huella del sol. Mírame. La izquierda. La derecha. De la luna. La primera isla. Se llama. Oua. La segunda isla. De la derecha. Allá, allá. Más acá. Dos, tres islas que se encuentran. A su medio del lago está la sumérgida ciudad verde. El templo que está hundido. Ajá. ¿Cuánto tiene la sumérgida? ¿Cuánto tiene profundidad? Está 15 metros. Todo se ve. Tal que la hundió la gotita acá. Tal, así está el tiempo. En la roca sagrada lo que existe es cara de titi. Cara de poma. Como gato. También la roca sagrada tiene mucha energía. La persona que viene a celebrar con su fe y con su interés. Es el refugio del sol, refugio de la luna, sobre encima que se presenta una rama. ¿Hop? Esta parte, mesa de la ofrenda. En este lugar que la ofrendaba persona humana, los de Incas. En este parte. Por eso se llama mesa de la ofrenda. En este lugar que ha nacido primer persona del gobernador, de los de Inca. Se llama Manco Capac. Su esposa se llama Mama Ojo. Primer su obra. En la que ha aprendido el Manco Capac. A construir. El Manco Capac de aquí ya se fue al Manco Capac al Machu Picchu en Cusco. El Machu Picchu en Cusco vivido 70 años justo. También los cuatro puntos carriles que se presentan. Este, al oeste, al norte, al sur. La mesa de la ofrenda está puesta con una sobrecruz chacana, cruz andena. Estamos entrando al primer templo que construyó Manco Capac y también era su casa. El laberinto, la chincana, la ruina. Último, último sitio. De aquí nos retornamos al bote por la montaña que íbamos a caminar. ¿Ya? En esta parte, lo que se presenta como roperitos, miren. La verdad eran sus roperos, los de Inca. En ahí lo que se guardaban sus capas, sus mantos, sus ropas. Los de Inca que han utilizado esta agua. Con esta agua que le curaban a los enfermos, a los que están mal, salud. La conversión de Andrea a quechua. Te están re-evangelizando, bautizada. Algo nos vamos a llevar, ¿eh? ¿Alcanza con este poquito? Haciendo el camino de regreso para después ir en el bote a la parte sur. Entonces, esas escaleras no son de los Incas, son 30 igual. Debes tener como 3.000 años de detenerlas. De los Incas son estos nomás. Esas piedras son de los Incas. Estos, esos detalladitos, esos son de los Incas. Lo que hemos visto de la terraza, las ruinas son de los 30 Incas, ¿no? En este lugar hay tres aguas vertientes. Ahora, salen dos nomás. Porque este es Eucalipto grande, sus raíces... A la otra, a la otra, a la desviar. Por eso, salen dos nomás. Este agua, señorita, se llama agua sagrada de la destina de la juventud. Representante del grupo acá. ¿Y por qué no sacamos el... Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!